...comodaba su celular estratégicamente para grabar a las señoritas en la calle. Así actuaba este depravado. Yo soy inocente y solamente voy a hablar con este mi papá. Pero tú sabes en todos los videos al comienzo, cuando te estás preparando para filmar, te sale tu rostro, como te está, acomodándole la mochila. Y son videos de hoy día, y en tu mochila he encontrado el celular, entonces ¿cómo puedes decir que te lo has robado? Él abre este cierre y en el interior tiene un estuche con un espejo que lo acondiciona en la parte del fondo, para evitar que la mochila se cierre en su parte. Luego coge el celular con la cámara ya acondicionada para filmar y lo pone en esta parte, de manera tal que el celular quede echado dentro de la mochila. ¿Y qué es lo que hace? Durante su desplazamiento, el celular lo pega a su pierna para que la gente no lo pueda ver. Era imposible negarlo, en el celular de este sujeto se encontraron 13 videos, 8 correspondían a grabaciones de un solo día. Francisco Wilber Venturo Tolentino aprovechó que se realizaba una actividad cultural en la plaza de armas para registrar a sus víctimas. Una de ellas dio aviso a la policía de turismo, logrando capturar al sujeto. El señor inicialmente negaba, pero después ha aceptado el haber estado filmando. Y lógico, ¿cómo va a negar el hecho si la primera imagen que aparece en los distintos videos es la del señor, cuando está haciendo los actos preparatorios? Al ser intervenido, Venturo Tolentino intentó darse a la fuga, agrediendo en su intento a un efectivo. A pesar de haberlo reconocido, las mujeres evitaron formalizar su denuncia por temor a represalias. El pervertido sujeto deberá responder por el delito contra la libertad sexual, violación a la intimidad y por resistencia a la autoridad.